Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Serendipia. Yo soy Alejandra Padilla y hoy les voy a contar sobre la brecha de género en el fútbol mexicano. Hoy los voy a llevar conmigo a hablar con tres jugadoras del club Puebla, que son Brisa Rangel, María José López y Mariam Castro, y ellas nos van a contar cómo es su experiencia jugando fútbol a nivel profesional, si han sido tratadas diferente por ser mujeres y cuál es su situación salarial. Sí, o sea, desde el principio, desde que empiezo, por lo menos yo, sí era como que no había esa igualdad. En ese entonces veías jugar a una niña y el típico marimacho y todo eso que les decía, ¿no? Pero ya con este comienzo de la liga, pues ya toda la gente empieza más a abrirse y ya ve que esto también lo pueden manejar también las niñas. Y sí hace un cambio profundo la liga. Yo la verdad, en donde estuve siempre tuve un buen trato. Me costó trabajo quizás, a lo mejor al principio, convencer a mis compañeros que yo también puedo jugar fútbol, ¿no? O sea, credibilidad de que una mujer también puede patear un balón. Pues siempre está de, juegas como niña, o sea, como que siempre haciendo menos a una mujer. Pero creo que el paso de los años siempre te va recompensando, ¿no? Obviamente sí hay, pues aunque no queramos diferencias, ¿no? En sueldos, a lo mejor en apoyos, pero esperamos que poco a poco vayan siendo equitativos, ¿no? Que sean equitativos igual con ellos, esperando que, bueno, de nuestra parte, pues seguir haciendo esto que nos gusta de la mejor manera para, este, con esos actos poder llamar la atención y poder decir que también, bueno, las mujeres podemos hacer las cosas igual. Quizás siempre va a haber esa diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el fútbol baronil tiene años, tiene años de trabajo. Igual yo creo que al inicio fue complicado, pero digo, siempre ha sido como algo muy familiar, el fútbol, el hombre, pues siempre es como del fútbol. A lo mejor te enfocas mucho en los hombres. Actualmente que ya está la liga aquí en México, pues obviamente ya es como de, hay dos bandos, ¿no? Porque, o sea, el principio, pues era como que lo amateo y la gente, o sea, no conocía tanto. Y ya con esto que empiezan a transmitir los partidos, ya más la gente se empieza a empapar más sobre de esto y pues ya lo ven más normal. Tuve la oportunidad de empezar el sueño de esta liga y pues el que me permitió, bueno, aprender poco a poco esta parte profesional que se le está dando al fútbol, bueno, que antes eran los cuidados que se deben de tener para profesional. La única diferencia ahorita es que afortunadamente recibimos un salario por hacer lo que nos gusta, ¿no? Mientras que una mujer que juega fútbol a nivel profesional en México gana en promedio 3.500 pesos mensuales, el salario promedio de un jugador de primera división es de 545 mil pesos. Es decir, a una mujer le tomaría 13 años ganar el monto promedio que gana un hombre, mientras que un hombre gana en 4 horas el salario de una mujer. Digo, si es muy limitado quizás por el sueldo, no es como a lo mejor tan sustentoso que pueda yo hacer como cosas más grandes o pueda darme mis lujos. Como yo vivo con mis sopas, o sea, no tengo como que tanto problema porque si se me acaba lo que me dan, ellos están conmigo y cuando ellos también necesitan, pues yo también los apoyo, ¿no? Pero regularmente, o sea, yo no tengo ningún problema sobre eso. Depende de qué situación de cada persona, pero sí, ahorita sí están muy bajos los sueldos, ya han subido, desde que se generó la liga, ahorita ya han subido por el desarrollo que ha tenido, en cuestión de patrocinios y que los apoyos, ¿no?, que se ha dado a la liga femenil. No, yo creo que no, no, o sea, sí, aparte, necesitaría yo buscar un trabajo por las tardes. Ahorita vivo del fútbol, realmente vivo del fútbol, obviamente limitada, sí, limitada, pero pues creo que siempre aprendes, ¿no? Aprendes de todo, o sea, aprendes a vivir limitado, digo, al menos tienes un peso para comer, entonces... En mi caso, pues al principio, antes de entrar, bueno, a un equipo, pues ya tenía este trabajo de entrenadora de deporteros, lo quise llevar a la par, porque tanto para apoyarme económicamente como porque me agrada, ¿no? Es una de las segundas cosas que me gusta más hacer en esta vida, aparte de jugar al fútbol. Viéndolo por ese lado, estaría yo un poco mejor, y con mejor salario, porque, o sea, independientemente de eso, o sea, sí siento que como que a los hombres les dan un poquito más prioridad de eso, pero sobre... Pero lo mismo, o sea, empieza... Apenas empieza a comenzar la liga y con nosotros, como nos vayan viendo, o sea, vayan creciendo todo, yo siento que va a ser igual. La diferencia va a ser abismal, ¿no? O sea, a lo mejor les van a ganar diez veces más lo que yo obtengo en un mes. Te digo, yo siento que es paso a paso, y a veces es aguantar, y cuando aguantas creo que siempre llega una buena recompensa cuando resistes y resistes y resistes. Entonces, digo, es ser paciente, es ser muy inteligente, y saber manejar y estar... y ser estable, ¿no? Que sigamos apoyando esta liga, y no sé, o sea, no solo esto, sino también a todas las mujeres que les gusta esto, que les apasiona, porque juntas vamos a lograr que crezca más. Si ingresa gente al estadio, pues ingresa dinero, ¿no? Entonces, es así de sencillo. Si hay afición, hay dinero. Que la gente siga apoyando el fútbol femenil y siga, sobre todo, conociendo el lado del femenil, o sea, el lado de atrás de canchas, porque es algo que la gente no lo conoce, o sea, simplemente ve y a veces critica, pero no sabe la situación que vive cada jugadora, ¿no? Cada jugadora es un mundo y cada jugadora tiene sus necesidades y a lo mejor no tiene las mismas necesidades o la misma capacidad de cubrir sus necesidades con lo que gana. Y eso es todo por este video. Si les gustó, recuerden que nos pueden regalar un me gusta y suscribirse a nuestro canal en el botón rojo que encuentran aquí abajo. Si nos quieren ayudar un poquito más, acuérdense que pueden ir a nuestra página de Patreon, el enlace está aquí abajo, y ahí nos pueden donar desde un dólar para que sigamos haciendo periodismo independiente. Recuerden también que nos pueden dejar todos sus comentarios aquí abajo. Nos gusta saber qué es lo que piensan sobre los temas de nuestros videos y siempre contestamos sus comentarios. Además, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Serendipia Data en Facebook, Twitter e Instagram, en donde compartimos notas, reportajes y columnas de opinión. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Este, pues, un gran amor. O sea, yo siento que desde pequeña ha sido mi pasión y, bueno, no sé, me muero dentro de la cancha por estar jugando.